Soy Ale, vos mandale nomás que yo te lo demuestro Puede que seas complicada, pero para lo que sea yo estoy preparado Tengo gente de mi lado, también tengo gente que se ha apartado Puede sonar complicado, pero no, 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 eso no es así Este es mi camino, yo lo seguí, no, 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 no lo abandoné No me adelanté, siempre esperé el momento indicado Puede que seas mala y que no crea en ti Pero es normal tener errores si los corregí Decidí seguir, la vida es muy beta, esa puede tirarte Solo tú decides si levantarte o quedarte en el piso Y si es así es porque la vida lo quiso Debes intentar superar cada obstáculo La vida te pega donde más te duele, suele ser muy malo Lo malo es pasajero, más lo bueno es compañero El pasado dejarlo atrás es lo primero Lo primero para seguir firme siempre hacia adelante Lo malo es insignificante Estuve en un limbo, tuve dos caminos que elegir Le erré el camino y mis errores voy a corregir Cualquiera que sueña en grande la meta la va a cumplir La vida puede parecer muy trágica Pero si la ves de un lado bueno tiene una historia muy mágica Soy Glenn Soy Glenn La vida es pura Soy Glenn Duele y a veces tortura Soy Glenn Yo, yo, yo La vida es pura Yo, yo Duele y a veces tortura Soy Glenn Yo, 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 yo Soy Glenn Solo soy un adolescente decente que no tiene miedo de expresarse a la gente Esperando que alguien reconozca mi esfuerzo Yo me esfuerzo siempre para lo que sea Siempre firme dando la pelea Para apreciar la luz hay que conocer la oscuridad La sinceridad es lo primero que mi madre me enseñó Esta es mi vida y agradezco a mi familia porque nunca me faltó un plato de comida Hay que valorar cada detalle por un pequeño que sea Soy un chico muy sentimental Y dijo bien mis amistades Por más que haya desigualdades La vida tarde o temprano te va a tirar Esa herida va a sanar La vida es pura Duele y a veces tortura Soy Glenn La vida es pura Duele y a veces tortura Soy Glenn Espero que te haya gustado Salió mejor de lo esperado Gracias a los amigos que siempre me han apoyado Yeeeeh Soy Glenn Yo soy Glenn Yo soy Glenn Yo soy Glenn Yo soy Glenn Ellen 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 ¡Clip! 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 ¡Clip!